muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su ganante smart investor en el día de hoy vamos a estar echando una revisión rápida a qué acciones hemos estado comprando y vendiendo en las últimas semanas ya que hemos tenido varios movimientos bien interesantes en el mercado vamos a estar echando un vistazo rápido a esta compañía para no ser muy largos vídeos vamos a revisarla desde el punto de vista fundamental solamente las poblaciones actuales pero ese objetivo para el próximo año expectativas de crecimiento y también vamos a ver desde el punto de vista técnico las zonas de soporte y resistencia que trazamos y también vamos a ver que nos decían los indicadores técnicos de la tendencia a mediano corto y largo plazo sin más vamos a comenzar vamos a arrancar con tres acciones que estuvimos vendiendo toda la posición o tomamos ganancias parciales en primer lugar quería mencionarles occidental petroleum esta es una acción que entramos para un swing trade vemos aquí que por evaluación está bastante bien está un 10% todavía por debajo de su fair value o valor intrínseco y vemos aquí que como casi todas las petroleras se esperan que los próximos años sean bastante bueno en la compañía aunque a largo plazo se espera una gran caída en ingresos y ganancias en la misma hay que decir también que esta compañía en los dividendos no son tan altos como otras petroleras vemos apenas 1.19 por ciento así que tampoco muy interesante dejarla mucho tiempo por su dividendo la principal razón por la que vendimos esta compañía es porque había llegado a la mitad del rango que teníamos marcado estamos esperando que viniera a visitar la zona de los 66 67 dólares para cerrar la posición pero como vimos la vez anterior que vino a visitar la parte media del rango no tuvo fuerza para continuar y tuvimos esta gran caída así que utilizando este patrón decidí cerrar las posiciones que tenemos aquí ya tenemos un 10 por ciento de ganancias de hecho podemos ver que luego que vendí tuvo una gran caída la acción vamos a ver si vuelve a bajar a la zona de los 56 dólares y ahí aprovechamos para entrar en este swing trade nuevamente como les decía esto siempre fue una posición de swing trade por eso decidí cerrar toda la posición en ganancias vamos a pasar al siguiente otra compañía en la que cerramos todas las posiciones fue delta airline esta es una aerolínea que me gusta bastante de hecho todavía está bastante por debajo de su fair value vemos aquí casi un 40 por ciento por debajo del fair value y vemos aquí que se espera que para los próximos años también tenga un crecimiento bastante decente pero recuerden que en el caso de las aerolíneas son compañías muy cíclicas que no es buena idea tenerla para ponerla de holding 10 20 años ya que se mueven muy en consonancia con la economía con los precios del petróleo así que estas son compañías que recomendamos para hacer swing trade que es el tipo de movimiento que hicimos en la misma la compañía es verdad que como vemos aquí los riesgos financieros se ven bastante saludable la economía financieramente no se ve mal por eso es una de mis aerolíneas preferidas pero simplemente traemos para un swing trade la estrategia que seguimos fue comprar por debajo de la malla móvil de 200 periodos hicimos compra en esta zona de aquí y ya teníamos un 15 por ciento de ganancia en la misma además esta zona que estaba visitando por encima de los 42 dólares ya no había tenido fuerza para visitarlo anteriormente teníamos estas velas doji recuerde que las velas doji son velas de debilidad en el movimiento y aparte de eso teníamos bajo volumen volumen por debajo de la media así que decidí tomar este 15 por ciento de ganancia que me pareció bastante interesante si la volvemos a ver por debajo de la media móvil de 200 periodos tal vez en zona de sobreventa volvemos a entrar en este swing trade en la compañía vamos a revisar la siguiente y la última compañía es van of america dentro de las que estuvimos tomando ganancias recuerde que ahora en un momento vamos a ver las que estuvimos comprando en el caso van of america vemos que ya está bastante cerca eso fue el valio o valor intrínseco ya está apenas un 3 por ciento por debajo del mismo esta es una compañía que sin duda lo más interesante es el dividendo un dividendo del 2.67 por ciento crecimiento exponencial durante los últimos años el payout ratio bastante bajo así que como compañía de dividendo a largo plazo me gusta bastante también podemos ver aquí que vamos a américa está con unas valuaciones mejores que la de su de su sector vemos que te históricamente la compañía sigue más barata que sus valuaciones históricas y vemos que financieramente está muy sólida en todos los derechos financieros ahora esta es una compañía que vemos que técnicamente ya estaba muy sobrecomprada tenía un self put en la zona de los 32 dólares así que vendí 100 acciones en la zona de los 32 dólares ya teníamos una ganancia bastante interesante recuerde que nosotros estuvimos utilizando estas tres zonas para acumular en el pasado los 31 dólares la zona de los 29 dólares y los 26 25 dólares donde estuvimos haciendo bastante compra así que ya tenía una ganancia de casi el 18 por ciento en esta compañía y decidí recordar un poco las posiciones esta es una compañía que todavía tenemos en el portafolio representa todavía el 4% del portafolio aproximadamente pero ya era una posición bastante grande no me sentía cómodo con una posición tan grande en un banco además que junto con esta ganancia del 18 por ciento decidí recortar bastante la posición el resto de las compras que tenemos de 4% es verdad que tenemos una ganancia bastante interesante la acción siguió subiendo y estamos aproximadamente un 25 por ciento arriba en la posición pero esta es una acción que pretendo mantener por el resto de mi vida tal vez no ese 10 por ciento que teníamos antes pero un 4% sí me parece que es una posición bastante razonable en mano fue américa a largo plazo vamos a echar un vistazo ahora las acciones que tuvimos comprando google es una acción que hemos estado comprando bastante ya en nuestro portafolio principal representa el 4% del mismo podemos ver que ya está un 10% más o menos de software value está bastante cerca de las valuaciones en las que queremos hacer la mayor parte de las compras vemos además que el PIB ratio y el price to sell está mejor que sus valuaciones históricas así que la compañía está unas valuaciones bien interesantes y podemos ver aquí que se espera que la compañía siga creciendo un ritmo muy acelerado durante los próximos años así que me parece que el google está bien interesante a estos precios además desde el punto de vista técnico la compañía visitando su media móvil de 200 periodos que siempre es una zona de compra bien interesante así que aproveche para aumentar las posiciones tanto en el día de hoy como que hemos estado haciendo compras en las semanas pasadas la próxima zona de compra lo tenemos en los 128 dólares ahí tenemos una zona de compra tanto técnico como fundamental estamos hablando que fundamentalmente es una zona con unas valuaciones bien razonables un price to earn ratio de 22 que para google que es una compañía creciendo un ritmo de más del 10% anual son unas valuaciones bien razonables y vemos que aparte de eso técnicamente fue una zona de soporte y resistencia bien claro en el pasado así que los 128 dólares me parece que es una excelente zona para seguir acumulando google así que vamos a esperar a ver si nos da compra en esta zona nuevamente si les está gustando el contenido de nuestro canal recuerde que se pueden suscribir al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que siempre respondo 100% de los comentarios que me dejan y me interesa saber qué piensan acerca de las compañías que estamos analizando también pueden dejar un like y compartir el vídeo para que le llegue a más personas los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos de el canal fíjense que tenemos muchísimo contenido aquí en el primer enlace tenemos nuestra herramienta inversión que estamos utilizando y para el análisis fundamental de marine vector tool en el segundo enlace tenemos nuestras membresías para los miembros tenemos muchísimo contenido exclusivo tenemos por ejemplo curso de análisis técnico curso análisis fundamental curso de opciones financieras tenemos amor y emojis e insignias exclusivas tenemos un script de trading views se utiliza esta herramienta de trading para ayudarlo a mejorar su análisis técnico también comparto todas las compras y ventas que hago para el portafolio tanto de trading como en el portafolio de retiro también repondo todos sus comentarios y tenemos un servidor disco con canales exclusivos para miembros también tenemos la membresía warren buffett por solamente 4.99 dólares al mes donde llevamos un portafolio de retiro a largo plazo hacemos compras semanales y hago también vídeos exclusivos para estas membresías y tenemos canales exclusivos también de en disco para los miembros warren buffett también los invito a que revisen nuestro servidor disco donde debate en nuestra comunidad tenemos un broker para opciones un broker para el portafolio de retiro nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo y muy interesante y ven aquí que tenemos también muchísimas más vídeos en la descripción donde puede chequear muchísimas más compañías que analizamos periódicamente en nuestro canal así que siempre los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos continuamos seguimos con apple otra compañía que me encanta la logramos comprar en sobreventa vamos a ver ahora un momento el análisis técnico esta es una compañía que vemos que todavía está un 28 por ciento por encima de super value así que todavía está cara si vemos los derechos financieros históricamente como decía esta cara estaba por encima de sus valuaciones que su promedio de cinco años vemos que está una compañía también que crece a un ritmo bastante saludable la principal razón por la que compramos apple es porque llegó a zona de sobreventa desde el punto de vista técnico vemos aquí el r6 por debajo de 30 puntos y vemos que históricamente esta ha sido una excelente zona de compra vemos todas estas veces que llegó aquí que fueron zonas sobreventa y luego la acción subió si usted no tiene mucho cash en su portafolio le recomendaría esperar ya analizamos esta compañía en profundidad vimos que la mejor zona de compra es por debajo de 268 otra razón por la que compré si vemos aquí nuestro portafolio todavía conservó una posición en cash bastante grande más de 18 por ciento portafolio por eso me puedo dar el lujo de hacer este tipo de entradas de compañías un poco más caras en valuaciones además el 1% que tenemos occidente a petróleo que lo vendimos lo que se fue que lo roté a apple como le decía si usted no tiene mucho cash sea paciente espere evaluaciones más bajas creo que vamos a ver a apple a mejor precio pero como decía históricamente apple en zona de sobreventa ha sido una excelente zona de entrada y por eso decidí comprar este 1% del portafolio vamos a pasar la siguiente en el caso de jersey solamente la estamos comparando para nuestro portafolio de retiro está un portafolio pensando en los próximos 20 30 años vemos que la compañía está un 7 por ciento por debajo de super value una cosa muy interesante en jersey son sus dividendos 2.60 por ciento de dividend yield y lo más interesante 47 por ciento de pay off ratio es decir que tienen bastante margen para subir el dividendo y de hecho durante los últimos 10 años dividiendo aumentado un 182 por ciento siempre buscamos compañías con crecimiento de más del 100 por ciento cada 10 años en el caso de jersey es incluso mejor esta es una compañía que ha estado bastante afectada por los precios del cacao es una compañía que se dedica a producir chocolate vemos que está en una zona bien interesante y ya esta zona la reconoció en el pasado como zona de soporte por debajo de super value así que hemos estado aprovechando para comprar jersey a largo plazo próxima zona de compra los 180 179 dólares tenemos los mínimos 52 semanas si llega ahí acumulamos un poco más como decía esta compañía solamente la tengo el portafolio de largo plazo para el portafolio de trading tendría que verla sobre los 180 dólares ahí sí creo que empezaríamos a acumular para el portafolio de trading vamos a pasar a la siguiente otra compañía que he estado aprovechando para reforzar posiciones es pfizer pfizer es una compañía que me gusta mucho está un 55 por ciento por debajo de super value es una farmacéutica gigante vemos aquí que esta compañía tiene un dividendo de más del 6 por ciento el pay off ratio recuerde que es el por ciento de las ganancias que se destina a pagar dividendos está por encima de 300 por ciento pero fíjense que para 2024 el net income la ganancia de la compañía se espera que aumenten de 2 billones a 12 billones lo que debe hacer que este pay off ratio mejore bastante según una compañía tan grande más de 6 por ciento de dividendos buen crecimiento en los próximos años a mí me parece extremadamente interesante ya es una posición bastante grande en el portafolio vemos aquí el 10 por ciento de portafolio así que hemos estado haciendo compras pequeñas vemos que en el día de hoy compramos un 0.5 por ciento de portafolio así que lo que estamos haciendo es tratar de tener nuestro precio medio lo más bajo posible la compañía además están mínimos de 52 semanas vemos aquí que reconoció los 25 90 como zona de soporte la compañía llegando a zonas de sobreventa así que a mí a largo plazo me parece una excelente compañía vamos a pasar la siguiente una compañía que incorporamos hace poco al portafolio fue fer solar esta es mi primera opción siempre en el sector solar vemos que no acompañan está un 15 por ciento por debajo de fair value y realmente la expectativa de crecimiento que se espera en la compañía son bastante buenas además vemos que tienen las evaluaciones bastante razonables per de 20 prestus el de 5 que si comparamos esto con un crecimiento del 18 por ciento en ventas y 35 por ciento en ganancias que se espera para los próximos cinco años me parece que las evaluaciones son bastante razonables la posición que abrimos no es muy grande vemos aquí apenas 1.4 por ciento del portafolio pero la idea es seguir aumentando esta posición tal vez hasta el 5 4 5 por ciento del portafolio desde el punto de vista técnico compramos cuando llegó estos mínimos aquí de 142 dólares 142 50 si la volvemos a ver cerca de esta zona 142 140 dólares vamos a seguir acumulando esta acción a largo plazo que como les decía es mi preferida del sector solar y vamos a cerrar con dos compañías del sector de cuidado de la salud la primera de ellas humana esta es una compañía que está un 58 por ciento por debajo de su fair value es una de las compañías más grandes como decía del sector de cuidado de la salud hay que decir que los derechos financieros ahora mismo se ven bastante bien vemos que están mejor que sus evaluaciones históricas mejor que su sector financieramente la compañía extremadamente sólida el crecimiento durante los últimos 10 años ha sido espectacular pero la guía que dieron para 2024 es bastante mala así que probablemente a lo largo de este año veamos los números empeorar esta es una acción que compramos pensando a muy largo plazo más allá de 2025 ven aquí la expectativa de crecimiento a partir del 2025 que creo que a largo plazo la compañía está a muy buen precio la posición que tenemos tampoco muy grande ahora mismo 2.8 por ciento portafolio pero mientras se mantenga cerca de esta zona de los 350 por debajo de los 350 yo creo que a largo plazo es una excelente oportunidad de compra pero como vamos a ver en la siguiente compañía hay otra que me gusta aún más en este sector y es en la que hemos estado haciendo la mayor parte de las compras y esta compañía que es mi preferida en el sector de cuidado de la salud es la más grande de la industria la cual es united health group vemos que con la caída se está apenas un 4% por encima de super value así que está a unas evaluaciones bien razonable podemos ver también que está a un per 20 cuando su sector está en 35 y su promedio 5 años había sido de 23 y un presto es el de 1.20 muy por debajo de su sector y sus evaluaciones históricas así que la compañía realmente está a unas evaluaciones bien razonable además vemos aquí que se espera que la compañía sigue creciendo un ritmo muy alto casi 6% en ingresos 10% en el nipro y más de 7% en flujo de caja así que la compañía a pesar de su tamaño sigue creciendo un ritmo bastante saludable desde el punto de vista técnico aprovechamos que la acción está en sobreventa para aumentar posiciones vamos a ver un momento que parte de nuestro portafolio representa vemos además que está en esta zona que ya reconoció como zona de soporte de la zona de los 480 aproximadamente próxima compra si llega a super value en los 462 ahí aprovecharemos para aumentar posiciones les decía que ya es una posición relativamente grande dentro del portafolio 4.8% del mismo pero si la vemos en super value y por debajo creo que no me importaría llevarla tal vez a un 7 8 9 incluso 10 por ciento de portafolio si la veo demasiado barata porque creo que esta es una compañía con muy poco riesgo y que nos puede dar un muy buen retorno a largo plazo vamos a pasar ahora a cierre del vídeo como pudimos ver en el vídeo de hoy amigos todas estas compañías son de excelente calidad hay algunas que están más baratas que otras pero pienso que en términos generales está a un buen precio todas estas compañías que compramos pensando a largo plazo también tenga en cuenta que a veces estamos en posición de swing trade trade a corto plazo como en el caso de delta y de oxy que simplemente hay que tomar la ganancia cuando creamos correspondiente hay otras posiciones como bank of américa que siempre queremos mantener una posición en la misma son posiciones pensando a más largo plazo y por eso solamente tomamos ganancias parciales en la misma recuerde que yo no soy un asesor financiero ya que todo el contenido que vemos aquí es con fines educativos si le gustó contenido del canal recuerde visitar la descripción del mismo donde tenemos nuestra herramienta inversión de mario investor tool donde puede ver todos estos números y también la membresía en el segundo enlace donde tenemos muchísimo contenido exclusivo para los miembros si le gustó contenido del canal dejen un like de un comentario suscríbanse al mismo y también activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuevos vídeos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo